Bueno chavales, soy Trevor y en el día de hoy gente tenemos bastantes novedades en el Braulio Estrellas Chicos, si entramos por aquí en la tienda, bueno primero nos encontramos la hipercarga de Spike Pero que no es una novedad, ya salió hace una semanita, pero estaba de viaje y no me la compré Pero si entramos por aquí chavales, tenemos una nueva skin de Cordelius gente Que el Cordelius lo tengo en 1150 copas, así que saldrán unas partidas increíbles Y también gente, también tenemos la hipercarga de Pearl Que muy raro, yo esperaba que ya sabéis que yo tengo a Pearl rango 35, de hecho fuimos los primeros del mundo Pero no salió la hipercarga el día que salió el Brawler, yo pensaba que sí Entonces tengo una propuesta que ofreceros, vale chavales Si este vídeo llega a 20.000 likes y 3.000 personas nuevas se suscriben con este vídeo Me compro o la hipercarga de Pearl o la hipercarga de Spike, la que me digáis en comentarios Claro, la de Pearl no tendría mucho sentido, ¿no? Porque ya tengo el rango 35 y como que tampoco la voy a poder probar mucho, ¿no mi gente? Pero está en vuestras manos, si llega a los likes, si llega a las suscripciones El que me digáis en comentarios me compro Quizá el más inteligente sería Spike, pero el que digáis Así que no me enrollo más chicos Vamos a refrescar el código Trevor que se va cada... Epas, me ha dado un mini lagazo ahí Vale, y se refresca cada 7 días chicos Y ahora sí que sí, sin más dilación compramos la skin de Cordelius Saqueador, que, o sea, fuera de partida no me gusta tanto Pero in-game tiene unos efectos bastante guapos Esta animación está muy chula Me gusta mucho esta skin de Cordelius Muchísimo más gente, o sea, aquí voy a soltar un facto, ¿eh? Aquí voy a soltar un facto Me da igual que me echéis hate, que os desuscribáis, que le deis dislike Pero voy a soltar un facto y en comentarios me decís si bancáis, ¿eh? Esta, eh, esta skin 100 veces mejor que esta Bancan shot, Bancan shot, 100%, ¿eh? Esta skin 10 veces mejor que esta Y no leo lloros, no leo lloros Ahora sí que sí, nos vemos en partida con Cordelius en 1150 Después del nerf, que es un poquito caca el brawler, ¿eh? Vamos allá mi gente, primera partida Y no me lo puedo creer con la otra skin La skin con la que teníamos beef Con la que teníamos problemas Con la que teníamos debate Quien gana es la mejor skin, ¿eh, bro? Si me gana, esa skin es la mejor de Cordelius Si yo gano, pues ya sabéis, gente A ver, perfecto, ya prácticamente tenemos ulti Vale, ulti por aquí, fácil Tendría que haber hecho el protip de primero activar gadget Porque como veis aquí no te deja activar el gadget Pero si lo tiras antes sí Entonces tienes que hacer el combo de primero gadget Luego ulti y le revientas Pero bueno, tenemos una serie por aquí atrás Bastante pesada, la verdad Bastante, bastante Ojo, ojo Madre mía, me han hecho aquí el sandwich Me ha aparecido un Cordelius desde el otro mundo Desde la otra dimensión, tío Ahí culpa nuestra por no haber hecho el protip de primero gadget Y luego ulti Como veis llevo el... Vale, al Cordelius no le vamos a tirar ulti No nos beneficia en absoluto Vale, voy a hacer el protip, vale Que es gadget por aquí Como veis, como veis, como veis, como veis Perfecto, perfecto, perfecto Y ahí está el protip Pero hostia, aquí estamos Hostia, dos contra dos en este mundo No me lo puedo creer Vale, perfecto No, no, hostia Sí que marca Sí, tengo que matar a este chaval Y se le... Opa, perfecto Ulti Nooo, vale Pero no mete, no mete Vale, hostia Que partida más épica No me lo puedo creer Que partida más épica, tío Como veis llevo el refuerzo De llevar cuatro gadgets Métele ahí una ulti Messi Perfecto, como veis Estoy jugando con Messi Literalmente el Lionel Andrés Messi El Real, el original Es él, ¿eh? ¿Por qué? Porque estamos jugando Ballon Brawl Si fuera... Si estuviéramos jugando atrapaje más Pues no colaría, ¿no? Vale, perfecto Dios, lo hacemos perfecto por aquí Como veis el protip Lo estamos jugando a la perfección Y yo creo que de momento El estrar es mío De momento Aunque Messi Con una shell hipercarga Contra... Contra esos Brawlers La verdad se la podría sacar fácil Pero vamos a seguir Vamos a seguir Vamos a seguir Voy a intentar hacer el gol El gol... Eso es gol 100%, bro Este es un protip Que también tenéis que usar, ¿vale? Ulti En plan chute Luego ulti de Cordelius Y ya obviamente No la puede sacar Porque está en el mundo este De Stranger Things El Upside Down, ¿no? El mundo del revés De Stranger Things, gente Así que perfecto 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 Nos padreamos bastante a ese chaval Y si me la pasa Puedo llegar a hacer el protip En verdad voy a hacer gadget Esto, perfecto Me activo el gadget Lo padreo por aquí Aunque voy a morir Yo creo Tu, 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 tu Le canteramos la cura Indirectamente baiteándole Por favor que no meta Por favor que no meta Gracias El Cordelius Vale, me tira ulti Pero bastante troll ¿Por qué? Porque yo también Tengo esas ventajas Del mundo este Del revés, sabes Tengo también la velocidad y tal Entonces si eres Cordelius Meterle la ulti A otro Cordelius Es un poquito troll, gente Espero no morir Por las estadísticas Hago así Hago así Hago así Y hago así, gente Y ganamos la partida También es un error chavales jugar la estelar de las setas en Cordelius Ahora, ¿por qué? ¿Quién me lo explica? Bueno, ¿quién lo hace mentalmente? Pues muy fácil, porque antes Cordelius ciclaba muchas más ultis ¿Por qué? Porque cuando tú estabas en la ulti ciclaba Ahora ya no, entonces cargas muchas menos ultis en la partida Y esa estelar tan solo afecta en la ulti Entonces como cargan menos ultis es mucho menos rentable esa estelar Y por lo tanto obligatoriamente tenéis que jugar la estelar de la primera La de más daño, porque en los básicos no los han nerfeado, ¿no? Vale chicos, malas noticias No entiendo absolutamente nada ¿Qué hacen con un combo de Bea, Piper y Rico en este mapa? Si la Piper rompe todo, yo no juego, ¿eh? O sea, un Cordelius, bro, ahora que está nerfeado No sé qué voy a hacer, bro Esta partida yo creo que se pierde, tío La Piper ahora está muy fuerte De hecho yo estoy consiguiendo su maestría Que ya la tengo en oro 1 Pero esto va a ser una liada Una liada muy gorda va a ser esto, ¿eh, gente? Voy a dejar... Es que yo qué hago con Cordelius ahora que está nerfeado Voy a tirarle un gadget Vale, al menos le matamos Pero esto ya te digo yo que se va a perder Ya te lo digo yo, ¿eh? Hostia, ¿qué hace Messi jugando con la skin de Selly PSG? Si ya se ha ido, ¿no? ¿Cómo? Esto es un guiño Va a volver al PSG Messi No entiendo nada ¡Messi va a volver al PSG! Chavales, ¿qué hace jugando Selly PSG? Lo que no sé es qué vamos a hacer esta partida Yo estoy alucinando Voy a tirar la ulti con auto Que siempre... Nunca defrauda Nunca defrauda Nunca defrauda He hecho el protip con el gadget A ver si puede colar por aquí Perfecto, nos llevamos la kill Hostia, ahora va a ir a ver Casi me mete un tiraco, chaval Del que me hubiera acordado toda la vida Voy a quedarme campeando por aquí A ver si al menos puedo ir cargando algo de ulti Vale, la Bea no tiene ni idea de que estoy aquí Si no me equivoco Golazo de Messi No, Messi, Messi Te caes a pedazos Messi ¡Messi, no me falles! Ese gol era demasiado clave, tío Vale, bastante protip El que acaba de hacer por aquí la Bea Y hacemos algo de tiempo, algo de tiempo Un segundo, Trevor Muy bien, eres buenísimo Has ganado un segundo de tiempo Yo sabéis que haría Esquinada ahí tú Yo sabéis que haría literalmente A esquinarla por ahí, gente Voy a hacer esto Perfecto Con auto Suele conectar La verdad que la marca Yo la encerraría Yo la encerraría Yo la encerraría La verdad Yo sería una... Ojo, Messi A Messi Oh, bien, me ha caído en la boca Me ha caído en la boca Yo me he caído Pensaba que la iba a fallar, la verdad Perfecto, perfectísimo Le ganamos a... God damn it God damn it Partidita contra Squeak de oro Selly y Sam A ver, yo si esta parte... A ver, esta parte la tenemos que ganar 100% Tenemos Selly y Cordelius Cordelius que también es bastante anti-tanque Contra todo eso Así que de locos Estoy cargando bastante ulti Este hombre que se va a ir silenciado Este hombre que se va a ir ultiado Que prim... Ah, como... Se ha quedado... Claro, se ha quedado sin puños Se ha quedado sin puños Porque estaban aquí Le he metido en el mundo más allá Y no voy a hacer nada en absoluto Vale, déjame cargar ulti Perfecto Voy a cargar algo de ulti aquí Hostia, pero no, no, no Pero por qué pasa a mí, por qué pasa a mí, por qué pasa a mí Vale, vamos cargando ulti Perfecto Me gustaría intentar no gastarla Pero esto va a ser imposible, bro De hecho, tengo que hacer así Y... Hostia, ¿sabéis qué pensaba? Que el básico de Squeak desaparecería Es que no tiene sentido, ¿no? Que ese básico haya viajado conmigo al mundo más allá Por ejemplo, una ulti de Dynamite Desaparece Porque obviamente estás en otra dimensión Pensaba que pasaría eso Pero no, pero no, pero no, pero no, pero no He tragado que flipas, bro Vale, pues nada, no sabía yo esa interacción No sé si la sabíais vosotros Pero pensaba que me salvaría del Squeak Metiéndole en el mundo este En la... En el mundo de las sombras Hostia, bro Vaya triple tiro Pero creo que he cargado ulti al menos Vale, ese Squeak de oro Entiendo por qué se ha comprado el Squeak de oro Vamos a perder No creo, ¿no? ¿Tenemos ulti de Barley? No, 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 no Claro que no, claro que no Claro que no Blu, 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 blu Hostia, qué pesado, bro Qué pesado Qué le he hecho yo a este Squeak Este moco de oro A ver, chavales Que podemos... Nah, pero ¿Cómo te está conectando? ¿Cómo me está conectando? ¿Cómo me...? No me está conectando ¿Cómo me...? En plan, pensaba que se quedarían Como en el margen Y los podría esquivar Porque no están enganchados a mí Pero me los conecta ¿What? Estoy alucinando, eh Vale, tengo que hacer esto Tengo que hacer esto Tengo que hacer esto Tengo que hacer esto Estoy en shock Estoy en shock O sea, además tiene velocidad Ultra rápida el Cordelius No entiendo nada, bro Nada Vale, buena ulti de Messi Perfecto Tengo que usar un esto aquí Por si acaso Pásamela, pásamela No, pásame... Uff, se la ha jugado Vale, perfecto Tenemos ulti Estoy flipando No entiendo nada, bro Vale, me queda un gadgetcito Perfecto El cual este Sam Ha cagado que flipas O sea, este Sam Cagó, 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 cagó Pero cagó Buena, buena caca Cagó Hostia, Messi, 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 Messi Vale, buenísima Ankara Messi, Ankara Messi Gol da Messi Flipando con ese Squeak, eh Me llevo a estelar No sé cómo Voy a darle like a ese Squeak No sé cómo me conectaba Bala, brother Sigo sin saberlo, tío Vamos allá, gente Partita en zona restringida Pero yo sinceramente Creo que vamos a perder esta partida ¿Por qué? Porque llevan tres brawlers brutales Para el mapa Llevan Pam Que está muy fuerte Llevan Low Que está rotísimo en zona Y lo peor Llevan Amber El mapa se llama Pista ardiente Ardiente, fuego Amber ¿De qué tipo es? Tipo fuego Entonces tiene sinergia con el mapa Y creo que mete por 10 de daño Tiene por 15 de vida Es una locura La mato Voy a hacer captura Porque hay un momento Creo que la he hecho mal Perfecto Voy a hacer captura Porque es muy difícil Ganarle una Amber En pista ardiente Pues eso, ¿no? Es como jugar en local Cuando el Barça juega en el Camp Nou El Madrid en el Bernabéu Pues lo mismo, tío Una Amber en pista ardiente Yo creo que tienes todas las de perder Es lo mismo que si te juegan en Roca de Bell Te juegan Bell O en Barranco del Brazo de Oro Te juegan una skin dorada La verdad que muchísimo cuidado, gente Con esta casuística Vamos a meter esto Oh, aquí le he liado ¿Veis? Es que Amber en pista ardiente Necesita nerf, ¿eh, gente? Vale, eh Cuidado Porque muere todo mi equipo Nada, de aquí no salimos, ¿eh? De aquí no salimos Eh, se vale dar tiro, ¿eh, equipo? Se vale dar tiro Por si hay Es que creo que están haciendo un reto Los de mi equipo, ¿eh? Que no se vale dar tiro o algo Vale, tenemos una Pan por aquí Que puede ser muy molesta Vamos a meterla con ulti Vamos a matarla Vamos a intentar colarnos Vale, nos incendia por aquí el culete Vale, eh La Bell ya puede no fallar tiro Porque es que si no Nos van a reventar, bro Nos van a reventar Nos van a reventar, nos van a reventar, ¿eh? Vale, lo que no estoy viendo Es el estu, yo creo, ¿eh? Creo que el estu está fallando bastante Voy a tirar esto por aquí Con protip, con gadget Para... No, no, no te quedes a 30 Vale, hostia la Amber Claro Como veis, eh Nah, madre mía Esto está perdido, ¿eh? Esto se perdió Esto se perdió Esto se, se, se perdió A ver, tenemos sul Ah, no me lo puedo creer Qué mala suerte, bro Pero se perdió Se fallaron muchos tiros, ¿eh? Por parte de mis compas Se, se fallaron muchos tiros, gente Pero es lo que te digo Amber en pista ardiente Claro, ¿qué vas a hacer? ¿Sabes? ¿Qué vas a hacer? Con el, el mapas de tipo fuego, tío Ojo Voy a hacer esto Para intentar hacer algo de tiempo Chavales Vale Voy a ver 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 Claro, se está intentando curar Gente Perfecto A ver Ojo, ¿eh? Ojo Nah, se mete la pan, tío Fuck Yo no puedo durar mucho aquí Vamos a jugar una más de zona Y, uh, me he llevado este largo Es que 8-2, tío 8-2, brother Hablando del Barça 8-2, tío Y nos vemos Hacemos una más de zona Y una de balón Y ya está, gente Qué pena Es que Amber Ya habéis visto Vale Nah, bro No me lo puedo creer Ahora llevan Crow Fenix Nah, es como le saben a los protips, ¿eh? Crow Fenix Fenix es un ave de fuego Pista ardiente Tipo fuego No se puede ganar a un Crow Fenix En pista ardiente, ¿eh? Chavales Es muy complicado Vale No sé muy bien qué voy a hacer Voy a intentar sorprender por aquí Perfecto Porque lo estoy jugando muy bien el Cordelius Pero el Cordelius es un braver muy malo ahora, ¿eh? O sea, no os lo recomiendo en absoluto, chavales Vale A ver si Yusuf conecta esos tiros Claro Bell Coral en teoría la hace counter a Crow Fenix, ¿no? Porque Bell Coral es tipo agua Entonces debería de ir muy bien Bell Coral en este mapa, ¿no? Gente, también es incluso un poquito pay to win esa skin Vale, voy a volver a sorprender por aquí Quizá me he calentado un poco Pero me ayuda Messi Qué grande Messi Ayudando a los más humildes siempre, tío Vale, solo me queda un gadget Tenemos prácticamente ese 50% de la zona No sé muy bien qué voy a hacer, ¿eh? No sé muy bien No sé muy bien Qué voy a hacer Vale, no sé Voy a colarme No sé muy bien cómo plantear la partida contra un Crow Que me hace bastante, bastante, bastante counter A ver, tengo el gadget por aquí Perfecto Que me viene de locos para ciclar otra ulti Messi bastante padreando por ahí Aquí no voy a gastar ulti No voy a gastar ulti, gente A ver, por suerte el Cordelius tiene mucho daño Si tuviera un poquito menos de daño Ya sería peor brawler del juego, ¿eh? Vale, perfecto, perfecto Voy a buscar esta ulti por aquí La conectamos free Vale, y voy a aprovechar esta ulti, gente Para, 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 para Perfecto Llevarme una kill Llevarme dos Colarme Que se me quite el veneno Vale A ver, me voy para aquí, para la derecha Oh, vaya predict Me he comido Pero, 80-33 Cuidado, ¿eh? Si nos empiezan a dar duro Yo creo que esto se puede perder, ¿eh? El Crow no quiero ir Porque me hace counter Messi que muere No, Messi, no mueras No mueras, Messi No mueras, Messi Eras mi ídolo Era mi futbolista favorito, bro Hostia, chaval, ¿eh? Hostia, que esto se puede complicar Mucho por momentos Me he quedado un pixel de ulti Qué rabia Voy a meter rectada Si me matan, me matan Pero yo esa ulti la necesito Calca Aquí la lía muchísimo Y ya ganamos la partida Perfecto, perfecto, perfecto Por si no lo sabíais No afecta a la ulti ni inmune Ganamos la partida Y nos vemos en la última partida De Balonbrooks Balonbrooks Let's go Otro estelar La verdad que estoy en mi prime, ¿eh? Este vídeo es verdad De like, suscripción Y código Trevor Porque me estoy llevando Todos los estelares Y ganando todas Nos vemos ¿What? Última partida Contra Hank Rodeo No me lo puedo creer Que dispara leche ¿Qué es esto? Y estamos con Lucas Porque el panita está No, hostia, hostia Que se gira, que se gira Hostia, que hostión, tú Tú, cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, que se gira Ahí te meten unas hostias, bro Que no las calculas, ¿eh? Tú, vale, perfecto Vamos a rushear Vamos a rushear Vamos a rushear Le gastamos Uepa, 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 uepa Torito, 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 torito Cargo ulti Let's go Muy tocadito Pues eso, que el compa que teníamos Yusuf ha dicho Estamos en matchmaking ya Para jugar Hostia, que gallen, ¿no? Está rotísimo Y ha dicho ¡Vete a ir, vete a ir, adiós! No sé Le habrá pasado algo, quizá Le habrá pasado algo a su madre O tenía clase O yo qué sé Vale, voy a hacer esto Voy a hacer esto Voy a hacer esto Ah, que no se le cancela Eso qué broma es, tío Eso qué broma Qué broma Qué broma Qué broma Qué broma Qué broma es Vale, perfecto Le matamos Esta ulti Esta es que sobrevivo O sea, imposible, bro Pero yo creo que habría que ganarla, ¿no? Tenemos a surge Tenemos a Tenemos a Cordelius Contra ahí un par de tanques Que lleva el rival No va mal el Hank, ¿eh? O sea Después de tantos boosts Al final No va tan, pero que tan mal Cuidado El que está chetando Va a ser el rico, tío El rico con ese gadget, brother Es una animalada Voy a hacer esto Voy a hacer esto Perfecto Hostia, es que no entro, ¿eh? No voy a entrar ahí No puedo entrar ahí No puedo entrar ahí No puedo entrar ahí Es que el rico va duro Vale, perfecto Buen gadget Esto tiene que ser gol 100% con ulti Vale Un poquito leal gastar ulti Porque ahora se queda en nivel 2 Pero bueno, llevan tanques Entonces, será fácil para Lucas Volver a ponerse por ahí Yo voy con el Hank Que no nos haga el protip De pum, girarla Pum, pum, pum Vale, perfecto Vale, y vamos a rushear Vamos a rushear Vamos a rushear No voy a gastar ulti ¿Por qué? Porque ya no se ciclan La ulti que era peligrosa No sé si pasarte la Lucas Porque no creo que marquemos, ¿eh? Yo creo que es más inteligente Mantener por aquí la presión Incluso encerrar ahí Es lo que iba a decir Perfecto Y cuidado, cuidado Ustia, ese básico Ha metido 8400 Si no me equivoco Entre los dos Así que muchísimo cuidado, bro O sea, cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado Hacemos ver que tiramos ulti Pero no Hacemos ver que tiramos ulti Pero no Perfecto Voy a hacer esto Voy a hacer esto Voy a hacer esto Voy a hacer esto Perfecto Yo creo que aquí muero Pero no Porque say god, say god Tú, esta skin está muy guapa, ¿eh? O sea, me está gustando No, no jodas Que marcaba, vale No, 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 no Esta skin me ha gustado mucho Le doy un 9 a esta skin, ¿eh? Está muy guapa Muy, pero que muy guapa Me ha encantado la skin Así que nada Hasta aquí el vídeo Que creo que se ha alargado un poquito Al traer 6 partidas Pero GG's, gente Espero que os haya encantado Flipado, divertido el vídeo Partidazas con Cordelius Ojalá llevarme el estelar Aunque no Se lo lleva Lucas Joder Super merecido 90.000 de daño Vaya cabra, Lucas Vaya ídolo Espero que os haya gustado Hasta aquí le doy un 9 Y nos vemos en el siguiente vídeo Por el código Trevor Ratilla ¡Vamos, vamos!